Nos encontramos aquí en el colegio privado en Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y Jardín Caprichito. Por versiones vertidas quieren aclarar ciertos temas, estamos con su directora y estamos con la presidenta también de la cooperativa que se ha conformado. Mirta Ramírez, María Eugenia Aravena, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, gracias por estar aquí. Buen día a ustedes y a toda la comunidad de Zapala que afortunadamente es grande y nos escucha. Gracias por estar acá. Bien, Mirta, para comentarnos más o menos cuál es la situación del colegio, cuáles son los dichos que se han vertido y que aparentemente están perjudicando en cuanto a la inscripción de los alumnos. En principio te voy a decir que nosotras, que con nosotros también hay varones, estamos trabajando como siempre. Si hay versiones, correrá por cuenta de quien las dice. Esta es una institución seria, está avalada por la dirección de privada y por el Consejo Provincial de Educación. No tenemos nada diferente a que haga dudar a la comunidad de nuestra autorización para desempeñarnos como docentes. Tenemos nuestros alumnos, a ellos nos debemos. Es nuestra razón de ser, por crear nuestras capacidades pedagógicas. Y no tenemos nada que decir que estemos preocupados por lo que se dice, porque no nos consta, porque no hay versiones, tal vez. Pero eso ha pasado siempre, no es novedad, siempre. Ahora que hayan pases y le pasa a todas las escuelas, porque hay papás que por razones laborales los trasladan de una localidad a otra, de una provincia a otra. Aquí nosotros tenemos alumnos cuyos padres pertenecen al ejército, otros pertenecen a otras fuerzas armadas, a la policía. Y que siempre hay movimiento, así como vienen también de otros lugares y a buscar un espacio. Bien. ¿Hace cuánto están conformados en cooperativa, María Eugenia? Estamos conformados como cooperativa, ya estamos empezando el segundo año, lectivo. El año pasado fuimos durante todo el año, la administración estuvo manejada por la cooperativa. Si bien la directora, que era la directora del jardín, que era la dueña anterior del colegio, estuvo en sus funciones como representante legal, mientras se iniciaba todo este trámite para INAE y para Jurídica, estuvo durante todo este año, y se requería que ella renunciara a su cargo de representante legal y directora del jardín materno-infantil, para que nos pudieran otorgar la matrícula, era otro trámite más. Entonces, este año, el 20 de diciembre, cuando termina el ciclo lectivo, ella presenta su renuncia, y ahí totalmente, pero la cooperativa tenía toda la facultad y la administración durante el año pasado, durante todo el año pasado, y bueno, comenzamos este año también con la administración de la cooperativa. Bien, todos los movimientos que han habido dentro del colegio no afectaron el normal funcionamiento. Han sido todos trámites administrativos que ha sufrido el colegio. Sí, todo es la parte administrativa. La parte pedagógica sigue exactamente como estaba. Sí, hay movimiento de docentes como en todas las escuelas, porque hay docentes que toman otros cargos, docentes que se trasladan, docentes que iban a ingresar nuevos docentes. Pero la parte administrativa es la que, o sea, que cambió, cambió el ante año pasado, el año pasado, así que va a estar con total normalidad el funcionamiento, incluso en la parte pedagógica. Nosotros tenemos muy buenas repercusiones en la parte pedagógica, porque se cuida muchísimo al alumno y se cuida muchísimo al docente que viene a colaborar, a trabajar con nosotros. Los directivos los cuidan muchísimo y los acompañan. Así que no varía en la parte pedagógica, no hay ningún tipo de cambio. Bien, entonces llevamos tranquilidad a todas las personas que tienen pensado traer a sus hijos aquí al colegio, que pueden venir tranquilamente. ¿A partir de cuándo son las inscripciones y cuál es la modalidad, Mirta? Hola. Bueno, en principio, tranquilidad a todas, porque somos profesionales en nuestra tarea. Algunos hemos cumplido una etapa en la provincia y estamos aquí por vocación, porque nos gusta, porque es nuestro nido. Y por otra parte, también invitamos a toda la comunidad que quieran que sus hijos estén en este lugar, a que vengan, porque tenemos vacantes en todos los grados, en el nivel inicial, y que gustosamente los esperamos. Como te decía María Eugenia, está todo instituido, como siempre. Así como empezó, seguimos. El personal docente está preparado para abordar estas necesidades. Los niños tienen la atención que se merecen, necesitan y esperan. Los papás están confiados de nuestra tarea. Los esperamos a la mañana muy temprano y los despedimos a la hora que los papás necesitan retirarlos, porque no siempre a veces se van en el horario que se ha estipulado, sino que tenemos ese espacio de generosidad, porque sabemos que muchos tienen su cargo horario, sus compromisos personales, y necesitan un tiempito más de contemplación en tener a los niños. No tenemos dificultades en ese sentido. Estamos abiertos a la comunidad. Este es un espacio para todos. Se dice que es escuela privada. Sí, es escuela privada. Es de gestión privada. El banco pedagógico está acorde a los alineamientos que manda el Consejo Provincial de Educación, supervisado por las supervisoras de Zapala, que son las que están aquí de nivel inicial, y la supervisora de nivel primario. Lo que hace la parte administrativa, ahí sí es gestión nuestra, de lo que ahora se está conformando, el Consejo de Administración. Los recursos económicos nacen de los aportes que están los papás. De ese dinero que se recauda, es que se distribuye para los distintos aspectos que tenemos que cubrir. y se obtienen los saberes que percibe cada docente, que de luego que no es el haber natural que debería recibir por esta cuestión. Tenemos un tiempo económico complejo a nivel país y nosotros tratamos de adecuarnos a eso. ¿Por qué? Por el compromiso que tenemos con el niño. Porque nos nace ser así. Y tenemos la oportunidad de sostener esta fuente laboral. La empresa unipersonal, por cuestiones particulares que no había en el caso, cedió las instalaciones al plantel docente. Bien podría haberle puesto el llave a la puerta. Cedió el lugar. Nosotros, nosotros debemos hacernos cargo de esto. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros que son únicos en sostén de hogar. Habemos otros que venimos porque tenemos esto adentro que lo queremos dejar en algún lugar. Que es enseñar, abrir nuevos conocimientos. Darle al niño, a estos alumnos, lo mejor que tenemos. Que es saber enseñar. Entonces, apelamos a todos aquellos que tengan interés de venir al colegio, que se acerquen, que se informen, que nos escuchen. Y mejor referente son los padres que tienen sus hijos acá. Trabajamos con todos los estamentos que nos exigen en tiempo y forma y acorde a los requisitos que nos exige cada alumno. En esos sentidos somos muy celosos, muy... custodiamos todo esto. Porque si nosotros no cuidamos nuestra fuente laboral, de hecho se sabe, cuando quieren ir a la mesa familiar no van a tener ni una rodaja de pan. O sea, se juntan muchas razones aquí. Lo económico, lo socio-afectivo, lo administrativo. Y el interés de ser en Zapala, una oportunidad más para la familia que así lo requiera. Bien. María Eugenia, ¿a partir de cuándo están abiertas las inscripciones? ¿Hasta cuándo? ¿De qué valor es la matrícula? Las inscripciones están abiertas. Ya empezaron a partir de noviembre en diferentes fechas, pero ahora están abiertas. Nosotros estamos desde el 6 de febrero trabajando y están abiertas para todos los grados, todas las salas. Entonces, el valor de la matrícula, me gustaría que vinieran y se informaran porque nosotros más que darle el valor, yo quiero que primero conozcan las instalaciones, conozcan a los docentes y después nosotros les hablamos de cuánto sale. No es cara el valor de las matrículas porque hay diferentes. Nosotros tenemos un horario, por ejemplo, en el jardín, que es muy accesible, es desde las 7 y media de la mañana a las 6 y media de la tarde. En esos horarios los padres pueden traer a los niños. En la primaria, el horario de entrada es de 8 menos cuarto a las 14.30. Y el niño, bueno, ese es más, por ahí, más riguroso. Igual, siempre hasta las 15, en situaciones de trabajo de los padres que hemos tenido y nos dicen, y nosotros contenemos al niño acá en la escuela. Nosotros no entregamos a los chicos, no abrimos las puertas y que los chicos salgan. Tenemos esa particularidad que se lo entregamos a cada papá para tener el contacto directo con cada papá o cada familiar que venga a buscar a su niño. Y entonces nosotros podemos comentarle cómo estuvo el día del niño y poder interactuar con las familias. Así que, bueno, eso. Bien. ¿Las matrículas van a seguir abiertas hasta tanto se cubra cada cupo? Sí, las matrículas siguen abiertas. Los cupos no son muy, muy grandes, son limitados porque nosotros queremos afianzar el conocimiento de los nenes de cada uno, así que son limitados. Nosotros no llenamos las aulas. Así que, pero sí hay cupos y hay vacantes. En todos los grados y en todas las salas. Bien, a diferencia de un colegio público, ¿cuáles son las materias extracurriculares que se dan en el colegio? Con respecto a eso, tenemos, por ejemplo, un proyecto que se presentó al colegio ya hace alrededor de cuatro años, bajareando valores. Es una actividad ecológica donde dos docentes, una docente jubilada, de gran trayectoria en su tarea y una ingeniera, se prepararon y nos presentaron la propuesta. Ya con anterioridad a esta nueva etapa. ¿Cuál es? Observar el medio ambiente, cuidar el mismo y recrear la mirada sobre la variedad de pájaros, informarnos sobre ellos y hacer distintas aplicaciones que hacen al saber. Esa es una. Después siempre están surgiendo proyectos que incentivan al niño a conocer otra mirada de su saber cotidiano. El año pasado concretamos, gracias a Dios, un trabajo importantísimo que nació con alumnos de cuarto grado, que era colocar en Zapala el nombre de un prócer neuquino como el doctor Gregorio Álvarez. A mí siempre me inquietó ese deseo porque es poco conocido y que tiene una gran razón de ser que Zapala lo tenga. De hecho, los niños se informaron, lo presentaron en Feria de Ciencias, consideraron que debían seguir mostrándolo a la ciudad. Muchos papás también estaban interesados quienes vinieron e hicimos toda la gestión ante el Consejo Deliberante, donde fuimos muy bien recibidos. Los alumnos pudieron exponer las razones por las cuales querían ese proyecto que se hiciese realidad en Zapala. Lo logramos y hay un área importante de la ciudad que ya está por resolución determinado que se va a llamar un barrio doctor Gregorio Álvarez. Es un trabajo, no es un tema menor, hay que leer, hay que estudiar mucho. Y así como ese otro, hemos ido bajareando, hemos hecho una pernoctada en Baja del Ágrio, se han conocido lugares muy interesantes en la ciudad, Laguna Blanca, con trabajo complementado con educación física. En la área de música se desarrolla mucho el folclore, se han hecho encuentros valiosísimos con todos los chicos, acá no hay un niño que no sepa bailar, acá bailamos todos, desde el más pequeñito de nivel inicial hasta nosotras que estamos en este ambiente. Somos una gran familia. Y invitamos siempre a distintos grupos que quieran compartir este espacio. Hemos tenido también la oportunidad de contactarnos con los veteranos de Malvinas. Para nosotros son nuestros héroes más importantes que tenemos en nuestro país y no queremos olvidarlos, queremos que estén en la memoria presente. Y de hecho hemos incluido en nuestros programas de acto cantar la zamba a los héroes que quedaron como una forma de rememorar todo lo que han hecho nuestros héroes. Que no solo recordamos a los que ya no están entre nosotros, perdón, llámese Belgrano, San Martín y otros, Sarmiento. También recordamos a los que andan por nuestras calles caminando y a los que debemos ponerle una mirada especial. Por eso te quiero decir, disculpa, por eso te quiero magnificar el trabajo pedagógico. Tratamos de estar en todas las aristas que nos competen, que nos sentimos capacitadas y que el niño pueda abrir, a medida que vaya transitando en este colegio, distintas puertas del saber. De manera que cuando llegue al secundario tenga un abanico de posibilidades y quiera Dios que la vida le brinde un despertar mayor. Esa, en fin, no es mi única idea ni de los docentes de acá. De pronto es el perfil docente. Porque todo docente que está, no solo en Zapala, que está en el país, su meta es que nuestro pequeño llegue allá, que nosotros lo podamos ver en aquel lugar como un albañil exitoso, como un constructor, como un gasista, como un carpintero, como un artista, como alguien que desarrolle el arte, o como un gran científico, o un gran médico, o algo. De aquí afloran. Está a veces en la mano del docente. ¿Qué brindamos? ¿Y cómo lo brindamos? Y en ese hacer estamos nosotros. ¿Cómo lo brindamos? Lo brindamos con amor. Lo brindamos con interés. Lo brindamos con vocación de servicio. Esa es nuestra razón de ser. Por eso estamos aquí adentro. No es porque somos elitistas y queremos una escuela privada, entre comillas, no. Nosotras todas somos de escuela pública. Crecimos en escuela pública. Somos los que somos por lo que nos brindaron nuestros docentes. Te puedo dar nombres. Betty Pagani de Soria. Doctor Aurellano. Doctor Lucio de la Rosa. Rosales. Dirán, está nombrando gente, porque yo también ya soy grande, pero no olvido a los que me formaron. Y así te nombraría cientos de docentes. Y qué decir de los directores que hemos tenido. Yo me doy el lujo de nombrar y decir, gracias a Dios, recibí el saber de ellos. Te nombro uno, Arturo Brusco. Genio total. Y así como en él, quiero nombrar a todos los otros que han formado nuestro perfil docente. Y aquí seguimos. ¿Por qué? Porque aprendimos esto. Y es lo que sabemos y es lo que tenemos y queremos dar. Siempre digo, solo Dios sabe cuándo vamos a colgar nuestro guardapolvo. Y hasta ese momento, aprenderemos lo mejor que tenemos. Bien. Nosotros desde aquí agradecerles y llevarle tranquilidad entonces a toda la comunidad educativa que la escuela está funcionando, que hay matrículas y que se pueden venir a inscribir a partir del 6 de febrero tranquilamente. Y bueno, conocer el colegio y conocer toda la actividad que aquí realizan. Sí, invitamos a todos que vengan a conocernos, el que no se quiera notar, pero que venga a conocernos, que participe. También estamos con este nuevo proyecto como cooperativa, así que invitamos por ahí a las personas que puedan ayudarnos, porque esto es todo a pulmón. Estamos empezando con todo el esfuerzo a trabajar todos los compañeros para conservar esta fuente de trabajo para muchos. Así que, y para hacer lo que nosotros amamos hacer, que es estar con los niños y educarlos. Que ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. También, para agrandar un poco lo que dijo, la cantidad de cosas que tiene la escuela de Mirta, también tenemos extracurricular la materia de inglés, que nosotros lo tenemos terciarizado con un instituto, a través del Instituto Wildlands. Los niños durante todo el año transcurren las clases acá con una sola cuota, que es la cuota que pagan en el colegio, y a fin de año, a partir del segundo grado en adelante, se rinde el examen. Solamente extra tienen que abonar el examen de fin de año, a partir del segundo grado. Pero los niños empiezan a incorporar el inglés a partir de salita de 5. Así que ya en segundo grado ya están súper afiladísimos para poder rendir inglés, y los nenes te hablan de una manera bastante fluida a medida que van pasando grado a grado. Así que esa es una de las, también de las cosas que tenemos extras a lo que es una escuela pública. Y sumo, quiero sumar a lo que hiciste bien de nombrarlo. El Instituto de Inglés brinda también clases de apoyo a nuestros alumnos, que si no les alcanza el tiempo que tienen asignado acá por currícula, se trasladan al Instituto y allí los acompañan, los orientan, o les dan la claridad que necesitan por sus dificultades si se presentase. Otro tema también que atendemos es el comedor. El comedor escolar, hay un salón asignado para eso. Estamos los docentes también atendiendo el espacio. Las cocineras reúnen las condiciones para preparar el alimento y el menú que se presenta está aprobado por la parte del nivel de nutrición del Consejo Provincial de Educación. Aquí nada está hecho al azar. Y los papás saben qué alimento van a recibir los niños de lunes a viernes. Está todo calculado, controlado y avalado por nuestros superiores. También quería agregar, disculpame, cuánto se trabaja en plástica. En plástica es un trabajo muy interesante. La profesora tiene su arista también muy clara, muy dedicada a ese espacio. Con informática es otro espacio pedagógico interesante donde el profesor le brinda informática desde el nivel inicial, sala de 4 o 5 años, a séptimo grado. Entonces los horarios están distribuidos de manera tal que se aborda esa otra parte. Y en función de las cargarías especiales, sí, esto es lo que te he dicho. Las materias básicas, las curriculares, tenemos otros momentos extras como lo de pajareando que está dentro de la carga horaria. Y es abierto a los papás cuando ellos vienen a participar. También ellos participan en la Feria de Ciencia, comparten nuestra actividad. O sea, tratamos de ser una gran familia porque el compromiso, como te decía hoy, lo tenemos asumido.